Hoy me vine a un club de campo para mostrarte cómo es la experiencia de vivir en un lugar como este. Cerca de la ciudad, pero con un verde tremendo. Ya estuvimos en countries, en barrios cerrados, en club de chacras, pero nunca vinimos a un club de campo. Te voy a contar qué tenés que tener en cuenta a la hora de comprarte una casa acá o comprarte un terreno acá para venirte a vivir. Hay caballos, canchas de fútbol, todo. Lo vamos a ver todo en este video. Este lugar se llama Ara San Pablo, queda en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Empecemos a conocerlo. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a probar. A ver. A ver esto. No, era que hice esto. Muy bueno. En serio, ¿eh? Oye, Juancho, va. A ver. ¿Qué es eso? ¡Barba! Está bárbaro. Ahora, ¿cómo seguimos después de todo esto? Me lo llevo. Tremendo. ¿Y qué es lo que busca un club de campo? ¿Qué es un club de campo? Bueno, la idea del club de campo es tratar de que vos vivas, guarda la rama, que vos vivas la experiencia del campo, que puedas tener caballos, que puedas vivir en un verde así como este, que sientas el ruido de los pájaros, pero en un lugar un poco más chiquito. O sea, que no te quede la casa, tu casa sola, alrededor de 100, 150 hectáreas y quedes solitario en el medio de la nada. Entonces, se busca pedazos de tierra grandes como este, Aras, que esté cerca de la ciudad a 30 minutos, 40 minutos, que combine lo verde con lo residencial, como estas casas, como vemos ahora. Entonces, ¿las personas que se vienen a un club de campo quieren la seguridad? Sí, obvio, ya lo vengo hablando bastante. Las personas que se mudan a lugares cerrados es porque quieren seguridad, pero no es solamente eso. Buscan otro tipo de experiencia. No quieren estar todos amontonados, quieren tener espacio verde. Miren lo lindo que es este puente para llegar al house. Ahora vamos a ver a la caballeriza. Voy a andar a cabazos en este video. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenés que mirar en un club de campo? Es el acceso. Hay muchos clubes de campos que quedan alejados de las autopistas, alejados de las rutas. Este caso, el de Aras San Pablo, está sobre la ruta 6. Entonces, vos venís por el acceso este o por ruta 6, retomás en esa ruta y automáticamente bajás así, y ya te encontrás con el barrio o con el Aras. No tenés que meterte dentro de calles internas, calles de tierra para poder llegar. Muy importante, el acceso y después el tamaño de los lotes. ¿Por qué? Porque no hay que confundirse que tiene que tener lotes gigantes. No, porque también eso es muy incómodo, porque tenés el jardinero que va a estar todo el día cortándote el pasto, y es total, tenés muchos más gastos. Entonces, es muy importante que la superficie de los terrenos, de tu terreno, donde vos te vas a hacer tu casa, esté entre los 1.500 metros y 3.000 metros. No te vayas mucho más que esos metros, porque después se te va a hacer muy incómodo y muy insoportable mantenerlo. Entonces, entre 1.500 y 3.000 es la medida ideal. Que vos después te hagas la casa que vos quieras. Lo bueno de estos lugares es que te podés hacer una casa muy a la onda, estilo campo, más relajada, o podés hacerte una más moderna. Pero no te vayas a lo súper, súper minimalista, súper moderno, porque te va a contrarrestar con el campo. Bueno, ahora vamos a conocer qué tipo de amenities tienen estos lugares. Ahora se viene la parte del caballo. Meli, ¿me vas a explicar cómo ensillar un caballo? ¿Qué se le pone primero? Primero le vamos a poner la sudadera. Sí. Arriba del lomo. ¿Así? Sí. Esta vez cerca de la cruz del caballo, hasta la cruz del caballo. Excelente. Así. Lo mismo que del otro. Esta es la cincha. Esta es la parte más complicada de todas. Esta es la cincha para ajustar. Sí. ¿Cómo venís? El tribo lo tirás para atrás. Sí. Listo. Sí. Ya estamos. ¿Vos sabés que recién se estaba queriendo desatar? Sabe desatarse. Sabe desatarse. O sea, es un capo. Yo cambiaría de caballo. O sea, o sea... Después de varios videos mostrándote millones de lugares, acabo de encontrar mi lugar. ¿Viste? Está arriba de un caballo, caminando, recorriendo un poquito todo este verde hermoso. La verdad que estoy súper feliz. La verdad que estoy súper feliz. Me encanta este lugar. Corriéndolo todo por afuera. Todo por afuera. Es todo por el perímetro. ¿Elegiste venir acá a vivir acá por esto? Por la seguridad que había acá, por el lugar, por el lugar. Me enamoré del lugar cuando lo conocí, por la atención. La verdad que sí. Es muy lindo. Y además tenés tus caballos. Y además te comís caballos. Y además te comís caballos. Qué lindo. Qué hermosura. La verdad que... ¡Woozo! Firma eso, cariño. Firma eso. La verdad que fue una muy linda experiencia durante todo el día. Nos atendieron bárbaros. La verdad que recorrimos todo el club de campo. Realmente se nota mucho la diferencia entre un barro cerrado normal, de lo cual todos estamos acostumbrados, donde las casas están todas pegadas, uno al lado del otro. Y realmente la amenity termina siendo la pileta, la cancha de fútbol y el tenis. Como que este lugar se siente y hasta te dirías se huele diferente. Ahora me quedó un rico olor a caballo que estoy feliz. Pero bueno, la verdad que tener tu casa, tener tu animal cerquita, tener todo este verde, toda esta amplitud, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Espero que se haya transmitido a través de la pantalla todo lo que se disfrutó este día. Crack, así que si querés que te siga mostrando los diferentes tipos de barrios, de casas, de country, cualquier tipo de propiedad, por favor, dejáme en los comentarios si te ocurre alguna idea. Avísame, por favor, si tenés vos alguna casa exótica, alguna casa, no sé, en la costa, en la montaña, donde sea, avísame que vamos a ir con todo el equipo para mostrar y reaccionar a tu propiedad. No te olvides de suscribirte a este canal para seguir aprendiendo sobre bienes, raíces, sobre cómo invertir, dónde comprar, las mejores tips para hacer una buena inversión inmobiliaria. Van a estar en este canal. Seguime en Instagram como Nico Pastura. Si querés mandarme algún mensaje, mandamelo directamente por Instagram, por favor. Y obviamente no te olvides de seguir a Aras San Pablo, que es todo este lugar hermoso, que vas a ver un montón de contenido en su Instagram, que tiene un montón de fotos copadas, pero ahora van a tener mucho más y te van a mostrar mucho más la experiencia de cómo es vivir acá. Y si tenés alguna consulta, también de vuelta, mandárselos al mensaje directo de ellos, que son unos cracks, nos atendieron bárbaro. Muchas gracias a vos por bancarte todo el video. Gracias a Meli por prestarnos los caballos. Gracias a Aileen por darnos toda esta experiencia hermosa en Aras San Pablo. Así que bueno, crack, este video se terminó.